Cardi B dice que está felizmente soltera luego de su ruptura con Offset. La artista ganadora del Grammy de 27 años habló sobre el estado actual de su vida amorosa en su página de OnlyFans. Yo podría salir con cualquier hombre que quisiera, mis DM están inundados, dijo la intérprete de WAP que presentó una solicitud de separarse con el rapero Migos a principios de este mes en Atlanta, diciendo que la unión estaba irremediablemente rota. La rapera, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almanzar, dijo que su tiempo lo consume el trabajo y no busca otra relación. En realidad no quiero salir con nadie, estoy tan concentrada en mi negocio que es una locura. La intérprete, quien reiteró que la decisión de separarse es de ella y que no era sensible al respecto, dijo que a pesar de la separación mantiene una relación cordial con Offset de 28 años. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.